Me siento morir No me quita lo que era Tú me lo buscaste No me desperta mi pasión No sentiste lo que era Lo que despertó No me quita lo más que era Ah, ah, ah Ah, ah, ah Como echan de flores Mi flor de alivio Por esos colores Y yo va a vivir así Provecita lo que era Tú me lo buscaste No sentiste lo que era No me despertó Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Como trasplantarte A mi corazón Como no cortarte Desde la raíz Pobrecita lo que era Tú me lo buscaste Que sentiste lo que era No me despertó Mira que tú tienes el candor Todo bien Todo bien